Siempre casco. Es un acuerdo que hemos hecho con cámaras, estaciones de servicio, construcción, empresarios de la vivienda, con los sindicatos, con los cadetes, con la Unión Obrera de la Construcción, en la idea de algo que es fundamental, que es usar el casco. Es la pandemia que a veces no queremos ver, que es la que produce la inseguridad vial y que en muchos de estos casos involucre a gente sin usar su casco y su protección adecuada. Entonces vamos a iniciar una campaña con todas estas entidades, con controles, con mediciones, reforzando el poder de policía del Estado, pero también trabajando con las cámaras, con los sindicatos en la concientización, en la compra del casco, en la distribución de los cascos. Reforzando la ordenanza del Colcero, reforzando nuestro plan integral de seguridad vial.